Bueno, entonces iniciamos con un video más acá en la casa de los Ordóñez, en la casa grande. Hay muchas personas que critican la casa de nosotros, que parece escuela. ¿Pero es que la mía? Se burlan de la casa de nosotros. ¿Pero y por qué? Porque es un solo largo. Es que no se puede hacer de otra manera aquí, no hay espacio. O sea, sí se puede hacer de otra manera, pero no hay eso. No es que era nada. Se tendría que excluir todo y volver. Y no hay el suficiente dinero, porque, por ejemplo, ahí le podemos hacer de otro estilo, pero no alcanza el dinero, porque ya se necesita como de terrazas y así va. Entonces, para lo que alcanza es lo que se hizo. Y hay quienes dicen que parece escuela. Pero esa escuela le ha dado refugio a muchos, ¿verdad? Mira, sí. Entonces, muchas personas han oído ahí. Son loros. Sí, no importa. Hasta las niñas del Alfonso vivieron un tiempo aquí. Yo ni sabía, dice el Alfonso. Ya tiene años. ¿Cuándo salió Río? ¿Cuándo salimos? No, una vez que la chata estaba viviendo. Ah, está enfermo, es cierto. Ajá, es cierto. Aquí está muy cierto. Ajá, entonces. Mira, mira. Pues ni modo, ¿verdad? Y tal vez en algún momento de la vida vamos a hacer algo diferente, pero en otro lado, porque aparte aquí es de la familia, aquí todos nos tenemos que ir saliendo uno por uno más. ¿Sabes quién va a ser el primero? ¿Sabes quién va a ser el primero? Si ya tengas con alguna gringa, tal vez vas a hacer una picada así. Ahí está la gringa, ¿ve? Hola, gringa. Ahí está la gringa, la Morelia. Ah, es una gringa. ¿Para qué vaya a buscar más? Ahí está la Morelia. Es que hay muchos, ¿qué, loros? Hay loros. Son doncellas, no loros. El loro es más grande. Venía a ver qué grande es el otro. Pero no es ese. ¿El loro? Sí. Lo que pasa es que son los oros de la casa. Son las más cosas de la casa. Allá se llegaron a regalar dos palomas y como no hay pleitos, ahí siguen. Sí, ahí en la casa. Al menos si yo tuviera pareja y solo estuviéramos peleando, se fueron. Sí, así son las palomas. ¿Ustedes aquí no estamos peleando? No, allá. Allá es en la casa mía. Y como yo solita, ¿qué voy a pelear yo? Con nadie. Con ella misma. Ellas no escuchan, entonces ahí siguen, siempre llegan. Pues sí, entonces, miren para muchas ollas, vamos a pagar y vamos a hacer algo que yo no quiero hacer, ¿verdad? Tiene Carmen, tu pago. Es el pavista de la Carmen, de la Mercy, ¿qué está la Mercy? Gracias. La Mercy, la Daniela. Ahí está, Mercy. A la Alfonso. A la Alfonso. A la Alfonso. A la Alfonso. A Raúl. Y la Morelia. Y el Tijín y la... Ahí está Tijín. Bueno, todos tienen su sobre, enséñenlo ahí. Hasta mis nombres, ¿verdad? Ahora enséñenme cuánto le pagaron. Eso no se dice nunca. Hasta acá, pues, ¿le vas tú, o sí? No, le voy a... No. No, siempre en algún trabajo, ¿cuándo te pagaron? Eso no se dice, le dicen a vos. Quiero dar mi punto de vista primero y después el punto de vista de los instructores, ¿no? Yo siento de que todos estamos trabajando bien, de alguna manera. Siempre se cometen errores, pero hasta el momento del equipo lo he visto trabajando bien. Aunque hay algunas cosas que tenemos que mejorar y es obvio, ¿verdad? Este, perfectos, pues, no somos y siempre cometemos nuestros errores, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Entonces, en este caso, vamos a suspender a la Morelia. Hasta nuevo aviso. Ajá. Este... Pues ella es una persona que necesita su trabajo, va mucha, pero... Aquí los suscriptores ya no quieren que yo la tenga en el canal. Va, entonces, esto no es porque yo quiera quitarla, porque para mí, la mujer, pues, anda trabajando, tal vez no al cien, pero... No tiene nada. Pero le echa ganas, ¿va? Entonces, este... De mi parte, yo no la quisiera suspender o quitarla, ¿va? Le estoy sincero, porque le he visto de que... De que sí le echa ganas en lo que puede, pero aún le falta para... Para echarle un poquito más de ganas, ¿va? No sé en qué piensa la Morelia acerca de... O no sé en qué anda la Morelia también, ¿va? En qué piensa, porque yo creo de que todos... Yo he dicho siempre, y lo he sostenido, que uno no importa el trabajo donde esté. Y eso era lo que le decía la otra vez, ¿va? Que uno no importa el trabajo donde esté o qué trabajo esté haciendo. Independientemente del trabajo que uno tenga, tiene que echarle ganas y dar el todo, el todo, ¿va? Para... Para demostrar que, o sea, principalmente la responsabilidad de uno. Algo que ha tenido el canal Soy Chapin, y es que se ha caracterizado por eso, Desde los principios, cuando se inició un grupo, es de que no depende de una persona. O para decir, ah, el canal pues ha crecido porque aquí está Morelia, un ejemplo, ¿va? O si se va la Mercy y el canal se venía abajo. Gracias a Dios el canal no depende de eso, sino que depende de un trabajo en equipo. Y se ha visto reflejado en todo, en los proyectos, en los videos, que no depende de una sola persona. Depende del trabajo en equipo. O sea, en este caso sería de todos, ¿verdad? Porque todos hemos estado trabajando ahí con ganas. Y eso es lo que se ha, eso es lo que ha caracterizado a este canal. El trabajo en equipo, entonces. Yo no me quisiera ir, ¿va? Porque yo me siento bien aquí. Y, no sé, duele porque yo me acostumbre a ustedes y... Yo sé que a muchos no les agrado. Pero, pero así es mi forma de ser y... ¿Qué puedo hacer yo? Pero en el trabajo, es otro asunto, ¿va? Sí, yo siento que sí le he hecho ganas. Y entre ellos, yo sé que también me falta. Y como dice Charlie, yo no me crecí así. Y yo crecí desde niña aquí, pero... Ya después me fui allá y pues allá la vida es diferente porque... Allá no tienes que trabajar tan duro debajo del sol. Caminar por largas distancias. Y también hay buses, hay taxis, hay de todo. Y también aquí se es bien diferente y tal vez por eso me está costando más adaptarme. Bueno, esas son las palabras de Morelia. Ya no sé ni qué decir. Es que ya todos nos acostumbramos, va, inclusive nosotros a Morelia. Porque ya tiene, ¿qué? Como tres meses acá en el canal. Pero, este, a veces uno no logra ganarse al público y eso es lo más difícil. Porque en otros lados, este, más que todo la palabra la tiene el público. Y si uno no llega a ganar corazones, va saliendo también para afuera. Porque también eso también afecta al canal. Y eso es lo menos que queremos. Queremos que siga adelante. Y también que las personas sigan ayudando a las otras personas, que es lo más importante. Sí, pues, casualmente, pues, ahí sí que, que, como si, como dijo, este, Merci, va, ya nos estamos acostumbrados. Somos un equipo, va. Errores todos tenemos, va. Tratamos la manera de echarle ganas, va, porque no somos perfectos, va. Ahí sí que perfecto solo Dios, va. Incluso un par de días atrás, va, hablábamos ahí entre algún grupo, pues, de nosotros, va. Que ya nos acostumbramos a todos, incluso nos ayudamos juntos, este, a que hacemos todo, va, juntos, va, hacer el trabajo, va. Y, entonces, ya cuando alguien, pues, este, segunda vez, como, como llega la fecha esta, que tiene que irse uno por X razón, va. Sí. Pues, dolería, porque, este, siempre ahí andamos ahí apoyándonos unos a otros, va. Y, lo que yo le digo a la Morelia, pues, que le eche ganas, va, y que, ahí sí que, que le pide a Dios, pues, y, y a ver qué pasa. Si Charly le da otra oportunidad más adelante, va, y, y ella, pues, si sabe que ha cometido errores, este, cuando Charly le da otra oportunidad, pues, que trate la manera de no cometerlos, va. Como humanos, pues, los comete, va, pero trate la manera de ya no volverlos a cometer, va, o que le eche más ganas, pues, que le demuestre a todos los suscriptores. Que se quiere quedar. Ajá, que se quiere quedar, y que están equivocados, verdad, o sea, con lo que deben por ella, verdad. Ajá. Ajá, y el más nuevo, que es Tilín, como ve a la Morelia. Pues, hasta aquí, verdad, me siento un poco dolido, porque ya es otro, ya es un compañero que, que, otro compañero menos, verdad, porque, como dijo Alfonso, verdad, que, ya estábamos, como que, encariñados, porque desayunábamos juntos, andábamos trabajando juntos, y eso es lo que hacemos. Ajá, y el trabajo también, que andamos juntos ahí, trabajando, ahora, cuando nos toca que dividirnos y separarnos de grupo también, ahí. Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos, vos estás relatando lo que hacemos. Yo te hice una pregunta de cómo la ves más que lo que hacemos. O sea, cómo rinde ella. O sea, cómo se desarrolla, cómo se desarrolla el trabajo, ve a ver. Pues, hasta aquí, verdad, yo, yo he visto que trabaja, pero no, no trabaja igual que, que Morelia, que Surmi, verdad, eso es lo que está afectando, y también por los suscriptores, verdad, que tal vez, no sé, no se ha ganado el cariño de todos los suscriptores, porque, hasta aquí yo he visto que. Que digan los suscriptores, esos son los más nuevos que tenemos, ve, esos serían los más nuevos, va. Ahí están, Tim, la Morelia y la Surmi. Aquí, de esos tres, les ven más potencial para seguir en el canal. Se podría decir que los más nuevos nuevos, este, es Morelia y Tim, verdad, pero entre Tim y Morelia, la Morelia es la que se ha desarrollado. Se ha desarrollado bien, este, definitivamente, verdad. Sí, porque a conciencia de los tres que están acá, de los nuevos, a mi punto de vista, la que más habla frente a cámaras es Morelia. Sí. A decir verdad, verdad. Y graba mejor, y graba mejor. Ella tiene la iniciativa que cuando decimos alguien va a grabar, yo voy a grabar. Ajá, y por eso es que las personas tal vez no se dan cuenta de lo que ella hace, verdad, porque siempre, ah, yo voy a grabar, o Morelia a grabar. Entonces, por eso es que casi no se le ve. También es ventaja y desventaja, porque, por ejemplo, el Tilín no puede grabar, el Tilín no sabe hablar, va, pero por ser hombre, le echa un poquito más de ganas al trabajo, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, la Morelia tiene un poco más de facilidad de palabra, o más bien dicho, al 100% su facilidad de palabra en cuanto a comparaciones con Tilín, pero no sabe trabajar. La Azulme es un poco más callada, pero habla más que Tilín, pero también le echa ganas al trabajo, más que Morelia, ¿va? Entonces, grabar, pues, ahí va más o menos aprendiendo, no que se diga que haya aprendido bien. Entonces, es contradictorio, ¿va? Porque, por ejemplo, a la Morelia le critican porque no se pone a trabajar, pero no aguanta trabajar, va, entonces, ahí, ahí le tiene, eso es algo que se ha caracterizado mucho aquí en el canal Sochapín también, de que le entramos con todos los trabajos, va, no solo llegamos a ver. Entonces, en muchas ocasiones a mí también me pelan, va, vamos, ya, y dicen que se salga el Charlie, va, entonces, yo me salgo, va, y no porque yo quiera, sino porque tengo cosas que hacer, pero cuando no aparezco ya como unos 3, 4 días, ya me están extrañando, pues, entonces, como que me aman y me odian a la misma vez, y, pues, se siente bonito que me amen y me odian, va, entonces, pues, en comparaciones serían eso, va, vamos, ya, y el equipo hasta el momento está trabajando bien, pero, hay cosas, por ejemplo, Tillín dicen, ah, el Tillín es el, por Tillín el más trabajador, va, pero aquí no estamos viendo solo trabajo, va, porque yo se lo dije a él, y ahí está el video, cuando le ofrecimos el trabajo, porque, porque antes, cuando él no era integrante al canal, hablaba más que cuando ahora ya es integrante al canal, entonces, es contradictorio, va, entonces, él, cuando le ofrecimos el trabajo, le expusimos, que queremos acá, que seas extrovertido, va, que seas shoot, ¿te lo dije o no te lo dije? y es lo menos que haces, va, a mí no me interesa mucho que en una construcción, él se ponga, se ponga a dar todo por el todo en el trabajo, ¿por qué? porque para eso tengo los albañiles, a mí, a mí me interesa que él trabaje un poco, pero que también se desarrolle en la cámara, porque, ¿quién quiere ver un video mudo? Nadie lo va a ver, va, entonces, a mí no me interesa que el Tillín trabaje con todo en el, en el, en una construcción, en una, en una mezcla, ¿por qué? porque ese no es nuestro trabajo, para eso están los albañiles. Entonces, nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video.